En una nueva oportunidad se registraron desórdenes durante el fin de semana sobre la avenida Francisco Fernández de Contreras. La Policía Nacional se trasladó hasta uno de los establecimientos abiertos al público ubicado sobre esta zona, donde en su interior se registraba una riña. Al verificar la situación encontraron un hecho de intolerancia donde se empleaban armas blancas y donde una de las trabajadoras del lugar había resultado herida. Los uniformados lograron capturar a uno de los implicados. Al llegar con nuestras unidades policiales al lugar se encontraba una riña dentro del establecimiento donde estaban utilizando armas blancas y demás. Al momento de ingresar a la discoteca capturamos en flagrancia a un joven, el cual agredió a una funcionaria de la discoteca, a una mesera, en su mano con arma cortopulsante, el cual se dejó a disposición de la Fiscalía. En medio de la riña el ambiente se tornó tenso y tal y como quedó evidenciado en un video grabado por un ciudadano que transitaba por el lugar, varios jóvenes saltaron por el balcón, incluso uno de ellos cayó por la carpa. En ese sentido, las autoridades locales realizaron el cierre del establecimiento. Al parecer unos menores de edad estaban saltando por la terraza del establecimiento y demás, por tal motivo y por la riña, y lo que sucedió se selló el establecimiento público. Constantemente en este sector durante los fines de semana se registran desórdenes y riñas. Los habitantes de los barrios aledaños continuan haciendo el llamado a las autoridades para que se realicen controles que permitan que la paz y la tranquilidad no se vean alteradas.